Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy os voy a mostrar cómo retiro yo el esmalte de gel o semi permanente. Bueno pues para comenzar como podéis ver yo llevo mis uñas esmaltadas en este tono verde menta que se llama Lime Mint y es de la marca de Madame Glam. Para retirar el esmalte de gel el día de hoy yo voy a utilizar estos taponcitos de silicona o de edales como lo queráis llamar de la marca Beauty Big Bang y bueno yo pedí dos paquetes porque cada paquete trae cinco dedales y como tenemos dos manitas pues necesitamos diez así que pedí un paquete de cada color para ver cuál me gustaba más y bueno como podéis ver los dedales son así por la parte de enfrente son cerraditos y por la parte de atrás tienen un huequito como para meter el dedo vale. Para comenzar tenemos que eliminar la capa brillosa del gel o sea el top coat debemos de eliminarlo para que la acetona pura se filtre a través del esmalte y pueda retirarse mejor. A continuación cortamos unos disquitos de algodón o un algodón que tengamos por casa da igual y lo cortamos en pedacitos y lo empapamos con acetona pura debe ser acetona pura ya que es más fuerte y hará que el esmalte se retire más rápidamente. Cogemos el dedal y lo retiramos la silicona un poco hacia atrás colocamos el algodón que esté empapado en acetona porque si no se seca vale y dejamos las uñas empapadas con el algodón en acetona durante 15 a 20 minutos y una vez pasado ese tiempo como podéis ver pues la uña que el esmalte queda así vale como veis se cae solo y vamos quitando a todos los dedales de nuestras uñas y una vez hayamos retirado todos los dedales de nuestras uñas podemos ver que el esmalte está casi caído del todo así que con ayuda de un palito de naranjo vamos raspando el esmalte sobrante y como podéis ver sale súper bien solo que la uña está un poco dañada del esmalte porque la hemos tenido tapada durante mucho tiempo y la uña no ha respirado bien durante el tiempo que hemos estado llevando el esmalte de gel así que una vez que retiramos todo el esmalte deberemos de hacer un tratamiento especial y así es como quedan mis uñas después de retirar el esmalte y lavarlas muy bien con agua y jabón volvemos a pasar un algodoncito con acetona por si queda algún resto vale y a continuación pasamos a realizar el tratamiento yo os voy a mostrar lo que yo hago no soy profesional ni nada y os he mostrado como yo retiro el esmalte de gel pero yo no he dado ningún curso ni soy profesional de esto os voy a mostrar como lo hago yo aplico un aceite para cutículas vale alrededor de la uña y vamos dando un pequeño masaje para que la uña se hidrate bien y lo dejamos hidratándose durante 2 a 3 minutos y una vez que nuestras uñas hayan absorbido perfectamente el aceite la lavamos con agua y jabón y a continuación aplicamos una crema para manos y uñas yo voy a estar utilizando esta de aire de sevilla que huele al perfume de la vida es bella y finalmente aplicamos una cantidad generosa de crema hidratante sobre todo en nuestras uñas y en las manos porque es muy importante hidratar también la piel y bueno como podéis ver así es como han quedado mis uñas después de retirar el esmalte de gel y como podéis ver no han quedado para nada dañadas y eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejadme saber en los comentarios que os ha parecido like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau